muy buenas tardes mecos muchas gracias por estar un vídeo más y fijaros qué pedazo de figura que os traigo de obi-wan de hot toys del episodio 3 vale es la versión regular no es la deluxe ha habido suerte me la ha dejado el bueno de ernesto que es un trocito de pan y la verdad que siempre que puede pues bueno si por él fuera me dejaba llevarme toda su colección de golpe y enseñar la pero no tampoco me gusta usar así que abuso de él en pequeñas cantidades usar el tema de figuras no soy más pensado y bueno a ver que me voy por que me pierdo vamos a abrir la no que es lo que nos interesa no estar aquí de charleta vamos a ver lo sacamos y lo primero que nos encontramos es un pedazo de arte del país de obi-wan luchando contra anakin que sería este gráfico de aquí vale en el planeta mustafar si no recuerdo mal que por cierto hay vídeos de la edición guapa de ésta así que os dejaré por aquí o por aquí un link un clic para que podáis ver ese vídeo si no lo habéis visto y vamos a quitarlo a ver que nos encontramos esto fuera mucho cuidado y aquí la tenemos vale las manos vienen a ver una dos tres tres pares de manos y una mano extra que sería la que llevaría las pilas para que el sable de luz tenga luz mayormente vale y luego bueno pues qué más tendríamos más tendríamos vamos a cambiar de plano que lo vamos a ver mucho mejor vale vale chumeco para hacernos una pequeña idea antes de ponerlo en la base giratoria pues bueno lo que tendríamos aquí serían las pilas que ya las tiene puestas tres accesorios súper guapos pero que yo le veo un pequeño problema y es que viene en una base regular y trae tres accesorios de un droide destruido la verdad que son flipantes pero son tan grandes que no hay manera humana de poder ponerlo en la peana que trae el sable de luz y luego trae esto que son los recambios él va a dibujar a esto otro el intercomunicador que estaría aquí y esto trae aquí no sé si lo vais a poder apreciar no lo no lo creo que lo podáis ver no 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 vais a poder no es una verdad son dos puntitos enanos o sea de un milímetro que es para en caso de que pongas el sable de luz en las manos le quites al adaptador que tendrías que ponerle para poder engancharlo en el cinturón y no se vea o sea es un detalle tan en tonto pero que se podrían haber borrado y lo han metido que me parece oye bravo por ellos así que nada vamos a poner la figura ahora en la base giratoria y vamos a ver qué tal está porque ya os digo que esta figura es magnífica vale chicos bueno he decidido quitarle lo que es la la túnica vale para poder verlo así mejor ahora se la ponemos le veo un problema a esta figura bueno aparte del tema de las piezas del droide que la verdad es que están guapísimas la peana es una peana regular entonces esto lo peta es que no hay manera humana de poder ponerlo bien queda no queda bien sinceramente una de dos yo para mí la que sobraría sería esta para poder ponerlo mejor porque está ahí queda de útil y la cabeza del droide cortada la pones al lado y queda ahí también luego otra cosita bastante curiosa de la figura es que te trae estas pegatinas porque son pegatinas para poder poner la peana la que tú quieras pero bueno no hace falta pegarla la pones encima pones el palito del sujeta bola de hot toys y listo la verdad es que está guapísima vamos a quitar estas piezas de por aquí que no nos molesten el mayor problema que le veo a la figura son las botas vale dibujando el botón de la cosa está ahí el problema es que es cuerina vale la cuerina de hot toys todos sabemos cómo termina y es pelándose y suerte que no es una zona donde se doble mucho que no es una artículo hace una articulación donde se doble mucho que la única zona sería los tobillos pero aún así corre peligro la cuerina con el tiempo se termina pelando se termina estropeando y bueno pues es una pena vale aquí tenemos un primer plano más de la cara el nivel del esculpido es impresionante o sea no el mío sino el suyo joder me veo enorme ahora aquí porque uso el zoom es increíble vale perdonadme soy imbécil el nivel del esculpido es brillante increíble o sea hasta el lunarcito que tiene el actor aquí en la frente se le nota si te fijas bien se le termina notando no he conseguido ponerle lo que es la mano del sable de luz con luz con el de las pilas he sido incapaz de quitar el vamos el acople no ha habido manera humana de poder quitárselo así que lo siento pero no voy a poder ponerlo luego llevaría este otro adaptador que bueno pues sería como si fuese el efecto movimiento pero bueno no tiene gracias si no le tienes puesto con luz os lo voy a enseñar ahora con la túnica a ver qué os parece pero ya os digo que la pieza es increíble la verdad es que para mí la figura gana con la túnica puesta es un elemento dentro de los jedi que no sé la verdad es que me mola bastante hay una cosa que siempre he hecho de menos en las figuras de hot toys de star wars vale y es que las túnicas no lleven ningún tipo de alambre como pueden llevarse algunas de batman o de superman para poder darles una pequeña pose de movimiento yo no conozco una figura de hot toys de star wars que lo que la lleve la verdad pero ya os digo que la figura es impresionante es de 10 merece la pena tenerla en la colección y más si tienes a anakin para poder hacer el duelo así que nada poquita cosa más os puedo decir de la pieza que no sea que os la compréis si podéis vale yo no puedo así que no me la he comprado vuelvo a darte las gracias a ernesto por prestármela te la agradezco un millón suscribiros que es gratis si no os ha gustado este vídeo acordaros que el próximo sí que os va a gustar y hasta la próxima adiós adiós no 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 no